Estos eran carnavales, no como ahora, siempre lo mismo que la serpentina, que la marcha camión, que la luna, que febrero Y obviamente que Pierrot le arrastra el ala a la colombina, pero siempre viene a la equina y se la gana En criollo, un vulgar pata de bolsa ¡Descorchamos otra luna! Eh, no te dije, ahí está, la luna descorchada Déjate, déjode, esto no descorcha nada a no ser que esté lleno de alcohol Ay, sí, 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 no me queda ninguna duda, carnavales eran los de antes Ay, la radio, la radio, eso era, Momo Crónicas, el carnaval de la web ¿Y estos quiénes son? Los cronistas de Momo, ¡anda! ¿Cuál es tu nombre? Catrina Catrina, decime, ¿cuál es el nombre de la comparsa? Tocando Lunas Tocando Lunas, ¿desde cuándo vienen ensayando? Y... ¿eh? De principio de año De principio de año, ¿y vienen fuertes los ensayos? Sí En este momento realmente se les ve a todos muy tranquilos, ¿qué sentís en este momento? Nervios y emoción Bueno, es una buena combinación, nervios y emoción ¿A quién le dedicas la actuación? Eh... a mi familia Muy bien, entonces a la familia de Catrina, va para ellos la actuación, muchísimas gracias ¡Granulero! 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 ¿Cuántos años tenés? ¡Nueve! ¡Nueve años! ¿Es el primer año que salís en comparsa? Sí Bueno, ¿y qué te pasa en este momento? Estoy nervioso Bueno, pero se te ve re tranquilo, la verdad que me asombra porque están todos re tranquilos acá con la manito en la cintura ¿A quién le dedicas la actuación? A mi familia A la familia, entonces vamos por... A ver, ¿quién quería? Acá, ¿tu nombre? Naomi Naomi A ver, ¿qué me querés contar? Eh... no, nada ¿Cómo que nada? ¿Qué sentís acá? Acá adentro, ¿qué sentís? ¿Qué es lo que haces en la comparsa? Bailo Bailo, ¿muchísimo? ¿Estás en varios cuadros? Eh... soy vedeno ¿Sos la vedette? Bueno, pero buenísimo Y, a ver, ¿qué sentís siendo vedette? ¿Sabés que es una responsabilidad muy importante? Sí, sí, pero me da vergüenza cuando veo toda esa gente ¿Cómo que te da vergüenza? Sí Teatro de verano, la prueba Bueno, pero ahora se te va a ir toda la vergüenza Sí Contame, ¿a quién le dedicas la actuación? A mi familia A la familia, entonces va dedicado para ellos Me llamo Cristi, tengo nueve años Bueno, ¿hace cuántos años en la comparsa? El primer año Primer año ¿Y cuál es tu rol? ¿Tamborilero? Sí, tamborilero, bailarín y nada más Nada más, pero te parece que nada más, un montón de cosas, un montón de responsabilidad Y vas a dejar bien representada la comparsa ¿A quién le dedicas la actuación? A mi familia Vaya para la familia, entonces, dedicada a la actuación ¡Feliz carnaval! Acá, 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 acá ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que haces? ¿Cuál es tu nombre? Nicole Nicole, a ver Canto, toco, bailo y actúo ¿Algo más? No, solo eso Bueno, ¿hace cuánto estás en la comparsa? Este es mi primer año en Carnaval de la Promesa Y hace de marzo, por ahí abril, que estoy en la comparsa O sea que arrancás con todo, con un montón de responsabilidad Sí Igual, al principio solo tocaba y cantaba Pero después me prendí en otras cosas Te prendiste y se ve que lo hiciste muy bien Porque la comparsa confió en vos Sí, bueno, es importante este papel Porque, bueno, lo cualquiera lo puede hacer Pero nada, hay mucho nervio Mucha emoción Te felicito, feliz carnaval Antes de nada, la actuación, ¿a quién se la dedicas? A la gente Esperemos que puedan tener nuestro mensaje Y a nuestra familia que nos apoyaron en todos lados Bueno, dedicamos para eso, es muy importante la actuación familiar Muchas gracias, feliz carnaval ¿Tu nombre? Yo ¿Qué es lo que haces en la comparsa? ¿Cómo? ¿Qué personaje tenés en la comparsa? Tengo a cargo la cuerda, también, te voy a guardar Y también un personaje en la escuela ahí Algo breve, un resumen ¿De qué se trata la actuación de hoy de la comparsa? Y la actuación se trata de la violencia en general De lo que vivimos día a día Y tal, ya lo van a lograr en el espectáculo Es un mensaje que está latente en todos los conjuntos Muy importante Así a ver si en las cabecitas de todos Entra un poquito, ¿no? De conciencia ¿A quién le dedicas la actuación? Bueno, se lo dedico a toda mi familia que está ahí abajo Y siempre va a apoyar esto Y a todos los competentes de Jantelura Que todo el mundo Fue un gran teléfono Y nunca va a apoyar Por eso es importante Feliz carnaval Vías de comunicación 092-386242 Correo electrónico momocronicas arroba gmail punto com Instagram momocronicas Facebook momo punto crónicas Vías de comunicación 092-386242 Correo electrónico momocronicas arroba gmail punto com Instagram momocronicas Facebook momo punto crónicas Vías de comunicación 092-386-242 ¿Y tu compu? ¿Cómo anda? Servicio técnico a domicilio Limpieza y mantenimiento Instalación de programa Respaldo de archivos 092-055-627 Formateo de equipos Instalación de router Ampliación de memoria Cambios de disco duro matiasgaston.gmail.com 092-055-627 Bien fuerte el aplauso Porque desde allí De Villa Colón llega Sociedad de Negros y Lugolos Tocando Lunas La nueva generación Con principios Dando una buena educación Sin prejuicios Nacemos libres iguales En derecho y dignidad ¿Por qué es tan difícil Llegarla a cabo fuera del papel? Veremos cómo continúa y termina esto Cantar, bailar, tocar Y a la luna poder llegar Nuestros sueños alcanzar Esto es el carnaval Una familia se formará Y nuestro cuerpo Cha, cha, cha Se mueve siempre Cándome la sangre Tocando lunas Esta que abre Este antero hace Cha, 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 cha Y una sonrisa Nos sacará No hay joven en nosotros Somos solo uno Tocando lunas Hace su unión Con cantón Todo es mejor Replica el tambor Se respeta la atención Una familia Se formará Y nuestro cuerpo Cha, cha, cha Se mueve siempre Cándome la sangre Tocando lunas Esta que arde Este antero hace Cha, cha, cha Y una sonrisa Nos sacará Cantar, bailar, tocar Y a la luna poder llegar Nuestros sueños alcanzar Esto es el carnaval Una niña Iba caminando Hacia su lugar de estudio Muy feliz Para Hasta que Aparece este hombre Y la mira de forma incómoda Ella se siente acosada Y empieza a correr Él comienza a gritar Alagos Oye No corras Eres muy hermosa Otras voces Hermosa, preciosa Bebecita Te tendría que subir En la autoestima Con lo que te digo Ay, mujeres Chicos, chicas Empezó la clase Hoy vamos a hablar De un tema Muy importante No sean impacientes Déjenme terminar El tema Es la violencia ¿Qué tipo de violencia Conocen? ¿Qué es la violencia Para ustedes? ¿Javier? Sí, eso es violencia física Pero no es el único tipo De violencia que existe ¿Alguno conoce Otro tipo? Llega a la clase llorando ¿Qué te pasó, Cata? ¿Por qué ya esté tarde? Alguien que me explique ¡Ya! Sus compañeros Que habían presenciado Este hecho Decían contarlo A su profesor Y preguntarle ¡Esto es violencia! ¡Bravo, Luli! Los tipos de violencia son Violencia física Cuando alguien hace algo Para dañar el cuerpo De otra persona Violencia verbal Se intenta dañar Con un discurso A la otra persona Violencia sexual Sean tipos de comportamientos Y contacto físico Violencia interpersonal Bullying Religiosa Cultural Negligencia Y muchas más Y sí Esto es violencia Acoso callejero Es en donde sean Los piropos Molestias Silbidos Y muchos comentarios indeseados Déjenme que le explique El piropos se ha normalizado Es tan absurdo lo que suena por ahí Tenemos que tratarlo en todos lados Esto es violencia Esta violencia De interrumpir mi paz Aunque sea corta Se larga Mi falta Nadie tiene el derecho De decirme nada No somos objetos Somos más que un cuerpo Ábranme los ojos Que son otros tiempos Antes de que el mundo Te cambie Cambia tú al mundo Pero que es un cambio rotundo Entiendan de una vera realidad Algo son la calle No te quiero ver jamás Los piropos Los piropos Se han normalizado Es tan absurdo lo que suena por ahí Tenemos que tratarlo en todos lados Esto es violencia Al interrumpir su paz Aunque sea corta Se larga su falta Nadie tiene el derecho De decirme nada No somos objetos Somos más que un cuerpo Ábranme los ojos Que son otros tiempos Antes de que el mundo Te cambie Cambia tú al mundo Pero que es un cambio rotundo Entiendan de una vera realidad Algo son la calle Algo son la calle Algo son la calle Algo son la calle El amor son la calle Algo son la calle Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Para la primera de tu empresa. La primera de tu empresa. La primera de tu empresa. Pedísela a regalos y marco. Vías de comunicación. 092 386242. Correo electrónico. Momocronicas arroba gmail.com. Instagram. Momocronicas. Facebook. Momo. Cronicas. ¿Nombre? Igual. ¿Edad? 9 años. Bueno, a ver. ¿Cómo te sentís? ¿Cómo estás? Bien. ¿Estás conforme con la actuación? Sí. Bueno, seguramente la vayan a ver. La expresión es como un poco de tristeza, un dejo de tristeza, muy pensativa. ¿Qué es lo que pasa por tu cabecita? Nada. Nada. Siento un poco de tristeza porque hicimos algunas cosas mal. Nos entregaramos un poco y ya. ¿Pero te parece que podés estar triste? Hicieron un montón, mirá, vienen con un montón de ensayos, mucho sacrificio. Acá todos los padres los alentaron. No hay nada mal. Lo que hicieron está todo genial porque hablaron sobre un tema muy importante. Lo trataron ustedes que son niños y eso es muy importante para todos nosotros, los grandes, que deberíamos tener en cuenta todo ese tema de discriminación, de intolerancia. Mirá, ustedes los plasmaron ahí perfecto. ¿Por qué vos estás triste? ¿En qué se equivocaron? Nos equivocamos porque, mirá, iban las bailarinas por otros lugares y nosotros, yo y el gramillero nos metimos en el lugar de las bailarinas y algunas bailarinas quedaron atrás y los estaban apurando porque íbamos muy lentos. Las otras bailarinas ya se habían ido y nosotras recién faltaba mucho para llegar. Y las bailarinas nos apuraban, nos apuraban y nosotros no nos apurábamos. Pero sabés que eso después todo se va a solucionar. Van a tener más ensayos, nervios. ¿Vos sabés lo que es estar ahí arriba? Le pasa a cualquier integrante de cualquier conjunto, de cualquier categoría, y no solamente Carnaval de las Promesas, sino Carnaval Mayor. Bueno, vamos arriba, vamos seguramente para la segunda rueda, mejoren todo eso que vos decís. Y bueno, mande un saludo a quien quiera y vaya a festejar con el conjunto. Le mando un saludo a todos mis familiares. Está bien, bueno, vaya a festejar con el conjunto y nos veremos en la segunda vuelta. Muchas gracias. Regalos y Más te ofrece de todo para promocionar tu empresa. Llaveros, pins, tazas y todo lo que quieras. Comunicate con nosotros al 24 08 09 80 o vení a nuestro local en Jackson 14 01, esquina Rodó. La próxima remera de tu empresa, pedísela a Regalos y Más.